Bueno, pues ahora os vengo a hablar de las americanas de pana. Mirad, ¿ves? Es pana, pero es que es pana elástica, es súper cómoda. Es una chaqueta que te la dejas así puesta, tipo suetercito, te arregla y queda ideal. Me lo he puesto porque antes me estaba haciendo las camisetas nuevas que han venido y les quiero enseñar la combinación con el pantalón nuevo, el que ha venido de campana con pespunte. Ya sabéis, súper alto, lo he encontrado en todos los vídeos, súper alto. De la 38 a la 48, yo llevo la 40 porque tallan anchitos y son tan cómodos que digo, voy a hacerles esto. Mirad, con las botitas de oro, mi bolsito, muy ideal. Esta es la camiseta que me llevo puesta, los colores de los pantalones nuevos que han venido, el marrón, azul marino, el negro, que no es el único que no lleva el pespunte bajo y los colores de las americanas pana. El que yo llevo es el beige y este es el marrón o camión. En verde, el moradito, está de negro también, súper bonita. Y la negra, la básica. Pues nada, eso quería contaros, la comodidad está americana y además abriga. Voy a seguir, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!